hola y bienvenidos de nuevo a su canal espero que se encuentren muy bien vamos a empezar con los tragos de nuevo hoy les traigo un trago en especial de los que también son de mi agrado en copa y con pocos ingredientes y con un sabor muy bueno lo que este trago se llama el peso francés lo que vamos a ocupar esta ocasión la coctelera la famosísima coctelera y vamos a rellenarla con hielo ok ya saben que con tres grandes basta y ahora vamos a empezar con los ingredientes qué aquí tengo nos va a llevar una onza de vodka ok tenemos el vodka nos va a llevar una onza de crema de whisky ahí está la onza retiramos esto por acá nos va a llevar una onza también de chambol o licor de frambuesa se puede decir también una onza ahí está y por último nos va a llevar una onza y media de esta crema que es mitad y mitad si se le hace llamar español con crema descremada si también le va a llevar una onza y media menos una onza y media ok y como ven es todo lo que va a llevar este coctel el beso francés tapamos y agitamos listo ya lo tenemos ahora como les dije esta bebida va en una copa y aquí tengo ya lista mi copa lo único que vamos a hacer es filtrar la mezcla en verdad delicioso este coctel ahí está y ahora para adornar aquí cuento con un chocolate de este que se llama los tres mosqueteros ok vamos a abrirlo y lo vamos a poner junto con una espada exactamente así ok así es como nos queda este coctel espumosito muy rico como ven este fue el trago de hoy amigos espero les haya gustado ya saben si les gusta denle like suscríbase si algunos no se han suscrito y como siempre también les digo si quieren alguna bebida en particular o algo escríbanmelo ahí en los comentarios o si la pondré en la lista ok que estén bien cuídense y adiós gracias 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 Gracias.